¡Suscríbete al canal! Mucho de esto llevamos alto rato Hace mucho me mantengo con la misma vía No me jure amor eterno que no te la creería Mujer, no creo en esa movía Prefiero pasar mi vida entre ritmo y melodía Muchos hablan, ya sabía Junto a Vender le damos cara a esa joría de Quiltro Esos perros mestizos que cayeron Y no pudo mejorarse el que quiso Nos ponemos aviso en el mismo desquiciado De este hermano no le damos piso y un cuyao Pura verdad, por esto la O.R.S.H. Pobla cuna, tal de ramas con otao Mi pieza, mi desorden, mi vida es un desorden Pero sigo rapeando y no cambio desde hace mucho Pretiende que vine para contar mi vida No hay historias falsas, llenas de mentiras Camino por la ciudad y sin contracto Me mantengo libre, preparo los trastos No me venga que no hay año que somos novato Llevamos mucho resto, llevamos alto rasto Camino por la ciudad y sin contracto Me mantengo libre, preparo los trastos No me venga que no hay año que somos novato Llevamos mucho reto, llevamos alto rato Camino por la vida sin contrato Para los buenos ratos siempre jato Trato solo con los patos aplasto Locos insensatos me quieren en el fango Largo, ese es el camino No tengo miedo al destino cuando se porquino Muy confino, te macho, comino y rac Calle con oscuro la puta ciudad Quieren cambio, cambiar mentalidad La rivalidad del barrio me enseñó A no doblar la mano a quien se la dio Prendió este caco, un afán de lograr Salir a boxear pa' aprender buenos tracks ¿Qué más da? Así es la cosa Con foca, verso prosa, sustancia peligrosa Cuidado, que vamos impregnao Del rap, knockout, RCH, Tornado Camino por la ciudad y sin contrato Me mantengo libre, preparo los trato No me venga que no hay años que somos novato Llevamos mucho reto, llevamos alto rato Camino por la ciudad y sin contrato Me mantengo libre, preparo los trato No me venga que no hay años que somos novato Llevamos mucho reto, llevamos alto rato Pratado, gratado, gratado, gratado Gracias.